Bueno, bueno, hola chicos, bueno, yo soy Valen, para los que no me conozcan, mi nombre es Valen Y yo subo mucho contenido a mi canal de Sylvania Y de muñecas, yo me especifico en muñecos que a mi me encantan, juguetes, es mi favorito Esto, es mi me encantado En el video pasado les comenté que habíamos abierto, habíamos hecho el unboxing en vivo En vivo, sí, porque hubo un poco de corte para poner los stickers y esas cosas Pero en vivo porque lo abrí en ese momento en el video De la casita esta, quizá Eh, bueno, casita, que casita De casa como de comidas, un lugar de comidas Un auto de comidas De hot dogs A ver si está bien Ahí está Bueno, y a mi me había faltado mostrarles como poner todo esto Y abrir esta familia Es para que trabajen acá Voy a hacer que trabajen acá Entonces, lo que yo pensaba hacer Y ahora, tipo, voy a poner todos los panchos Si quieres mirarlo Acá también tengo esto, que es el del mental Vamos, me acuerden antes Porque si no, no me olvido el pasado Míralo, es muy gracioso, muy divertido De que todo el tiempo me estaba olvidando el nombre de estas cosas Y yo decía, ay, pero se me va el nombre, se me va el Y claro, esperan, tal Siempre se me lleva el nombre Bueno, empecemos Bueno, por acá tenemos Vamos a empezar sacando Pasitos Todo Nooo Nooo Porque esto es tipo No sé si les comenté Me parece que si les comenté Pero en Argentina es como medio difícil encontrar Ponerle tipo Como cosas así Y se puedan comprar Entender Porque todo está demasiado caro Entonces tener esto es demasiado O sea, es demasiado feliz para mí Me ha sido cool Vale, les voy a mostrar primero lo que saqué Primero son estas cosas que parece este jugo Y este es como un café, creo Y entonces jugo y café Jugo y café Bueno, qué combinación, ¿no? Oh Lo vamos a dejar a un lado Y luego lo vamos a acomodar bien Mejor vamos a dar vuelta al El hotdogero El carrito de hotdog De hotdogs Acá pancho Acá pancho A mí no me diga hotdogs en Argentina Porque es pancho Bueno, ahí está, perfecto Entonces ahora Ahí lo dejé Oh, bueno Y ahora vamos a agarrar las pinzas Ahí está Estas súper chiquititas Pinzas Las pinzas Las vamos a dejar Por acá Ahí lo dejé Las pinzas Ahí Bueno, después Oh, tengo un montón de cosas Que mostrarles Pero bueno Vamos a empezar Primero acá tenemos estos Tres panes Así de panchos Que no son los panes cualquiera Tipo Estos se pueden rellenar Con estas Tres salchichas Que vienen Entonces ponle Vos querés un pancho Entonces, bueno Agarrás una salchita La freís Y la pones acá Ay, no me muero Qué lento Me encanta Oh my goodness Es demasiado tierno No, 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 no Bueno y después de panchos Comunes y corrientes Tenemos Varios Hay varios De verdad Sí, hay bastantes Hay varias Hay muchas variedades Miren Hasta este que Tiene de todo Sabe Tipo ketchup Y mayonesa Este que no sé Qué tiene Y no sé Si quiero que verlo Si tampoco Unas rosalesas Raras Y este que Tiene Como Lechuga O rúcula Más Salsa de tomate O sea Ketchup Entonces Estos son Dos tipos Enteros Y acá Está El Tomate La salsa de tomate Y el Ketchup Y la Mostaza Entonces Están Super Cute Ahí voy a organizar Todo Bueno Acá tenemos La gorrita Que es super Linda Mira en esto Ahí se me cae Todo Que no sé Si se ve Pero tiene Unas estrellas Creo que se ve Ahí se ve A mí me parece Que se ve Algo Ahí está Ahí está Ahí está Se ve Se ve Se ve Se ve Que tiene Como dos estrellas Están super Lendas Que me encantan Son demasiado Te ganan Bueno Les voy a dejar En un lado Como Delantal Y ahora Vamos a sacar Tipo Los waffles Que me encantan Este que tiene Forma de un ratón De un Conocito Este de un Conejito Que es mi favorito Sacar estos Tradicionales Y dos Pretzels También Entonces Ahí los saco Y ya les aviso Ok Chicos Así como Quedo Este cosito Que sostiene Los waffles Y no Bueno Ya acá quedaron Todos los waffles Express Que lindos Ahí voy a armar Tipo Todas las Cajitas O sea Si los bolsitos Que hay bolsitas A ver Como van Quedando Así que Ahí les aviso Y les voy a Organizar Tienen muchos Cortes Pero tipo Es como que Siento que les va Aburrir mucho Así No se Hablen Ok Miren Lo que es Estas cositas Que son como Para los Niños Pero no solo Eso Son como Para poner No se Un waffles Oh Un waffles Ahí Quedate Ahí Se utiliza Para no quemarse Creo Y después Arme Algunas De estas Cositas Que son como Para poner Los panchitos Están muy nardas Me gustan bastante Después Tenemos Este Que este Es el menú Que miren Ahí te dice Todos los que hay No se lee nada Pero te lo dice ¿No? Así que Así que Y después Arme Estos Que son Grandes Que arme Varios Arme Creo Que como Todos Son Cuatro Son Todos Acá Amos Dos Son Cuatro Y no se Podemos Poner Acá Este De Conejito Riquísimo Me encanta Un panquequito O Quizás Hasta Incluso Esto Que es Un perecho Me encanta Ahora Si Lo voy Voy a organizar Todo Jeje Ya llevamos Un rato acá Pero bueno Ahí va A ver Ok Chicos Por fin Me quedé Como Debajo Llego Que creo que Me voy a poner Si lo voy a poner No estoy bien No estoy bien Y tan duro Así que Quiero mirarlo Quiero verlo Quiero verlo Con Tres Tataan No lo puedo creer Miren Nuestro Tipo Quedó Que Re Cool Miren Acá Tenemos Tipo Como Los Panqueques Ahí Tenemos Como Las Salchichas Ahí Tenemos Los Panchos Exhibidos Acá Las Bebidas Y Otros Panchos Y Acá Está El Siento El Conductor Tipo Divino Me encanta Bueno Este Es El El Guadal Donde Se Puso Siempre Es Como Está Cobieta Bueno Ok Eh Ah Cierto Y Acá Tenemos Un Menú Si Si Quiere Que Menú O Bueno Igual Del Otro Lado Hay Miren Típico Veamos Que Viste Como Más Parentía Así Quedó Atrás Típico Ay La Me Me Rebucó Perdón Perdón Sorry Problemas Técnicos Nada Ahí Está Volvemos En breve Ya Hemos Eh Vuelto Ah Miren Qué lindo Me encanta Se ve divino Manchese Se ve Súper lindo Sí Miren Acá Tenemos Los panchos Exhibidos Acá Tenemos Aquí Los panchos Los panqueques Están Ahí Pero Antes Hacer Comprar Hacer Comprados Comidos Acá Tenemos Los panchos Bebidos Y Vino Quedó Aquí Me encanta Bueno Chicos Vamos a Abrir Rápidamente Esta Familia O sea A la Familia Esta Yo les quería Mostrar Ya Hace Un rato Eh Bueno Vamos allá Chicos Y acá Está La familia Esta Que yo la quiero Abrir Ya Miren A ver Tiene Tiene Sí Acá Tiene Cinta Acá Pues tiene Cinta De otro lado Yo creo Que también Sí Algunos Se los saco Otras veces No Algunas veces Se los saco Porque No 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 Debe Haber Se los saco De las Otras Tienen Colitas Me saco Me saco Me saco No No Tenían Me muero Qué lindo Esta coleccionable Es Otra Tila No No Miren Esto Ay No Lo voy a sacar Ya 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 Vamos a ir Para atrás Vamos a sacar Estas Cositas Así Estas Cositas Molestas Estas Jómitas ¿A quién A quién le gustan A nadie Que te Te detienen De 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 Jugar Te detienen El juego El paso De los juegos Más lento Así que ¿Y cómo Fue El día Cómo 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 Están Actual Cómo Están Actualmente Otra Otras Otras sentieron ofendidos de familia... que no se como se llama ay bueno, que lindo paisaje me encanta lo voy a guardar lo voy a guardar todo red panda family ok son como pandas pandas rojos son divinos miren esta es una nenita que es la hija es la hija mayor porque es la única hija eh... bueno acá trae este vestido que es divino madre me encanta el pelaje es medio raro y óspero es una perlita y la colita hermosa vamos a dejarlo en costado ahora vamos a ver el padre el padre tiene este que es como tiene un... ah si se puede se separa bueno, acá tiene la cola enorme enorme como siempre la cola acá también el pelaje no me gusta mucho pero la cola es demasiado linda me encanta bueno y tiene estos pantalones como un personaje argentino bueno y acá está la mamá que la mamá tiene un delantalcito eh... este vestido que me encanta el color es demasiado lindo tipo es como multicolor super veraniego super spring de la primavera primaverosa la madre primaveroso bueno bueno hermoso todo me encanta me lo voy a mostrar así bueno el papá y la lista y la lista bueno chicos les voy a comentar algo que también les quería decir no sé si cuando yo publique este video no habré subido el tiktok o yo lo habré subido pero para los que no me siguen en tiktok please síganme me llamo arroba los juguetes de valen todo seguido la única mayúscula me parece que no no eh... si me lo hace tengo mis efectos eh... y por favor síganme ahí y bueno voten los nombres que quieran tipo los comentarios vayan a los comentarios y ahí van a aparecer entonces si ustedes quieren que o sea quieren que el papá se llame Roberto no sé por ejemplo no es el nombre que le quiero poner pero eh... usen la religión dale ok bueno chicos nos vemos en el próximo video los amo bye los llamo el machado si yo también los amo eh... no se vayan sin mi yao yao andeamo que significa el amor no los llamo ok bueno andeamo señores señores chau bueno ya está Roberto hasta